Ya contamos con nuestro sitio web, visite el alborotodelosfamosos.com Hace unos días la madre de Eleazar Gómez rompió el silencio sobre la situación que está pasando su hijo y lo defendió asegurando que él es un buen niño. La madre de Eleazar dijo, No es un niño malo, es un niño dulce, trabajador, que siempre ha sido muy pero muy muy trabajador. Entonces lo quiero mucho y lo quiero por siempre y aquí estamos toda su familia apoyándolo con todo y por todo y en lo que sea. Fueron las palabras de la madre de Eleazar, las cuales no cayeron nada bien en Laura Bozzo, quien no dudó en arremeter contra la madre y decirle que Eleazar es un violento por su culpa, pues debe de ser su reflejo. Bozzo notablemente molesta dijo, Con todo respeto y me imagino el dolor que debe de estar padeciendo, pero definitivamente los hijos son el reflejo de los padres. El defenderlo muestra lo mal que lo educó. Yo tuve casos en Laura, donde las mamás han llevado a sus hijos presos por violencia a la mujer. Eso sí son casos de buenas madres. Fueron las fuertes declaraciones de Laura Bozzo contra la mamá de Eleazar Gómez, dando a entender que toda la agresividad y golpiza que en esta ocasión le tocó lamentablemente a Tefi Valenzuela, es por culpa de la mala educación que ella le dio. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.